Mamá la gente se muere de risa, pues pinta tu mona lisa, tú mira como se callarán, ajá Cada paso tiempo en huella, cada tormenta su firma brecha, así me dijo ella, siembra los sueños en las estrellas Con fortuna no crece en la tierra, siembra los sueños en las estrellas Para levantarte, de pena y pobreza, es fácil, sube la cabeza Con fortuna no crece en la tierra, siembra los sueños en las estrellas Busca lo que manda el corazón, no rechaces la inspiración Con fortuna no crece en la tierra, siembra los sueños en las estrellas Si a ti no te gusta comer lo que hay, saca tu caldero y cocina tu pae Con fortuna no crece en la tierra, siembra los sueños en las estrellas La tierra es santa, la tierra es negra, pero los sueños tienen estrellas Con fortuna no crece en la tierra, siembra los sueños en las estrellas No cuentes la tierra de tus metas, bóntate encima de las cometas Con fortuna no crece en la tierra, siembra los sueños en las estrellas Y si te caes, yo te agarro, mi hijo, esto fue lo que mamá me dijo